Estamos concluyendo los diferentes talleres. En el caso de estas dos localidades, Sierra Colorado y Comayo, da cuenta de que el programa Emprender está llegando a todas las localidades de la provincia. En los temas o en las capacitaciones que en las localidades se están proponiendo. En el caso de Comayo son 32 nuevos alumnos que han seguido su etapa formativa. Energías renovables, en todo lo relacionado a invernadero. Entonces, realmente en construcción en seco también, lo que da nuevas posibilidades a la gente local de estos nuevos servicios. Invitamos el taller, llevamos tres meses. Empezamos con lo que es instalación de energía domiciliaria. Le incorporamos lo que es bombas sumergibles para utilizar el sistema de agua. Y terminamos con lo que es potrero eléctrico, orientado para ello. Porque para que cualquier problemita lo puedan solucionar ellos, incluso instalar un panel. Pero sí, los chicos hoy salieron capacitados para instalar un panel, ya sea para luz, para bomba, para riego y lo que es potrero eléctrico. El taller se basa en construcción y manejo de invernadero. Tenemos un grupo de 15 alumnos aproximado. La mayoría lo toman como para salida personal. Fue más que nada como crecimiento propio. Arrancamos con la construcción del invernadero. Surge la propuesta desde el hospital, solicitando uno y nada, aprovechamos para hacer las prácticas. Así que diseñamos un invernadero para personas con capacidades diferentes. Sí, también aprendieron a utilizar diferentes materiales. La idea es seguir realizando un par de micro túneles, que es lo que nos falta, y la instalación del sistema de riego por goteo y aspersor.